¿Necesitamos una guitarra de 7 cuerdas para tocar temas de Korn? ¡No! Necesitamos un encordado de 7 cuerdas, y no usamos la primera. La séptima en la sexta, la sexta en la quinta, ¿me entienden? No se preocupen, la tensión de las cuerdas ejercidas sobre el mango va a ser la misma que con un encordado normal, porque si bien el calibre es más grueso, la afinación va a ser más grave. La enchufamos a la MiG-5 y... ¡Voilá! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!